Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Surcos. En el programa de hoy les contaremos el papel que juegan las cajas rurales dentro del desarrollo del sector agrario de Castilla y León, cómo es su relación con las cooperativas o de qué manera ayudan al agricultor o al ganadero cuando surge algún pequeño problema. No hay que olvidar que las raíces de las cajas rurales lo encontramos precisamente en el mundo agrario. Titulares. La Junta de Castilla y León mantiene que hay seis grupos interesados en la compra de Ibramer, tres de ellos de la comunidad. El futuro comprador tendrá que comprometerse a recolocar a la mayor parte de la plantilla. Gabriel Alonso revalida su puesto como presidente de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León. Para esta nueva etapa, Alonso plantea dos objetivos, el dimensionamiento y la concentración de la oferta. El Consorcio Agropecuario de Segovia lleva a cabo un estudio que permitirá que el ganadero deje de ver los purines que se generan en las explotaciones de porcino como un residuo y empiece a verlos como un potencial fertilizante. Las cajas rurales están muy ligadas al mundo agrario. Raro es el pueblo en el que no encontramos una. Esta cercanía hace que sepan de primera mano los problemas con los que se encuentran las personas que trabajan dentro de él. Además, para el agricultor o ganadero, la relación que mantiene con la caja es muy estrecha. En términos más generales, el vínculo que desde las cajas tienen con las cooperativas es el de trabajar juntos en una misma dirección. Algo fundamental porque, como todos sabemos, la unión siempre hace la fuerza. Las cajas rurales de Castilla y León nacieron como cooperativas de crédito, ligadas al desarrollo del movimiento cooperativo en el mundo rural, una estructura que se sigue manteniendo. Las seis cajas rurales que actualmente operan en Castilla y León, Soria, Zamora, Salamanca, Segovia, Burgos y Fuente Pelayo, cuentan en sus plantillas con 900 profesionales en total y con una red de 311 oficinas repartidas por estas seis provincias. Todas están integradas dentro de la Unión Regional de Cajas Rurales de Castilla y León, la UCAR, que recientemente ha nombrado al segoviano Félix Moracho presidente. Me toca presidir para los dos próximos años la Unión Regional de Cajas Rurales de Castilla y León. La Unión Regional es una asociación que es un punto de encuentro de todas las cajas rurales de Castilla y León y donde se busca, precisamente ya desde hace bastantes años, se busca que haya una colaboración, una cercanía, buscar puntos de encuentro, desarrollar proyectos comunes entre las cajas rurales de Castilla y León. La relación de las cajas rurales con el sector agrario siempre ha sido muy estrecha. Además, el que estén vinculados y decididos a hacer un frente común beneficia a quien más lo necesita, el agricultor y el ganadero. Tanto las cajas rurales como Urcacil estamos convencidos de esa necesidad. El mundo en general se une a todos los niveles para ofrecer un frente común más fuerte. Nosotros, ¿por qué no hacerlo? Las cajas rurales, por tradición, siempre han estado vinculadas directamente al campo y al entorno rural, como su nombre indica. Y, lógicamente, todas las directrices y normas que tomen desde las cajas, indudablemente, afectan al mundo agrario en general. Sin embargo, y pese a esta vinculación tan directa, desde el sector miran de reojo a otras comunidades donde el funcionamiento es distinto. Empezando porque tienen una federación de cajas rurales, algo que en Castilla y León no se ha conseguido. Las cajas rurales son cooperativas del crédito. Deberían ser la parte financiera de las cooperativas y del sector agrario en general. En Castilla y León, a raíz de no ser capaces de crear la federación de cajas rurales, pues hubo que hacer una cesión del gran patrimonio que tenía caja rural del Duero, antes caja rural de Valladolid, a Cajamar. Y, bueno, recursos financieros nos llegan, pero no la gran labor que está haciendo la fundación en Almería, aquí no lo vemos. Las personas que trabajan directamente en el sector agrario cuando las cosas funcionan, son muy fieles. Como ejemplo tenemos a un agricultor que, tras más de 20 años manteniendo relación con las cajas, solo tiene buenas palabras. Sigo siendo cliente de ellos por las buenas condiciones que me ponen en las operaciones y el trato cercano que tengo con ellos y la cercanía de las oficinas. Están en el entorno rural y están muy cercanos a los problemas que hay en el campo. Y luego, porque la red de oficinas que tienen y la gente que tienen son gente mucha, la mayoría, salida del entorno rural también. Y luego, los socios, una gran mayoría de los socios son agricultores y ganaderos. Además, se siente muy respaldado cuando tiene algún problema con su actividad cotidiana. Entienden los problemas que hay de, puede haber coyunturales, de impagos, de retrasos en los cobros de lo que se vende, de las ventas. Y entonces, eso te pueden ellos, o sea, que lo entienden y te pueden facilitar la financiación o el retraso en los pagos que tú tengas que hacer a la caja. Desde la UCAR son conscientes de la opinión que sobre las cajas rurales tiene el sector agrario. Por este motivo se muestran atentos ante cualquier movimiento que pueda haber en él. Inicialmente estuvimos abiertos a las pequeñas y medianas empresas, a los profesionales, a los autónomos del ambiente rural. Pero luego, paulatinamente, nos hemos ido desplazando hacia los ambientes urbanos y conocemos también muy bien, yo creo que, la capacidad de las personas para sacar los proyectos adelante. Yo creo que por ahí van los temas, fundamentalmente. O sea, que conocemos el negocio en sí de cada uno de los sectores y sus sectores del mundo agrario y conocemos por vinculación y por proximidad mucho a nuestros socios y a nuestros clientes y sabemos de su capacidad para sacar adelante los proyectos. A nivel nacional, una de las entidades más dinámicas del sector es Cajamar. La primera cooperativa de crédito y la primera caja rural española. Según afirman algunas voces, el papel de Cajamar fue fundamental para que el sector agrario en Castilla y León no sufriera un caos. Ha habido un cambio importante, como decía antes, en cuanto se dispone de mayores recursos. Cosa que antes, si no hubiese sido por esta integración a raíz de la fusión de las otras dos cajas fundamentales de la región que abandonaron con sus problemas al sector agrario, donde habían financiado proyectos, les dejaron un poco la estancada, si no llega a ser por los recursos que aporta Cajamar, el sector agrario ha tenido en verdadero caos. Para las cooperativas agrarias de Castilla y León, el futuro podría pasar por tener unas cajas rurales más potentes y unidas. De esta manera la fuerza sería mayor y la consolidación de las cajas podría ser una realidad. No digo que sea imprescindible o la única solución, pero no hay duda de que coayuvan a que ese proceso se realice y se llegue y culmine. A la problemática general que ya hemos comentado, que es eso, hay frentes comunes en todos los campos, ¿por qué no hacerlo? Desde el campo financiero ayudarían de una forma más práctica al agricultor. Los orígenes de las cajas rurales están en el sector agrario. Por este motivo no pueden ni deben olvidarse de cuáles son sus raíces. Esta semana la actualidad ha estado protagonizada nuevamente por el futuro de Ibramer. Desde la Junta de Castilla y León afirman que hay seis grupos interesados en su compra, tres de ellos de Castilla y León. Además, el Ejecutivo regional tranquiliza a los trabajadores, diciéndoles que el comprador tendrá que comprometerse a recolocar a la mayor parte de los empleados. Este asunto y las elecciones celebradas por la Unión Regional de Cooperativas Agrarias centran la sección de actualidad. Será un juez de lo mercantil el que autorice y confirme el cierre de la empresa de piensos, huevos y derivados. Y será entonces cuando se lleve a cabo progresivamente la extinción de los empleos, de forma que los trabajadores seguirán algún tiempo realizando tareas de limpieza y mantenimiento. Ibramer ahora mismo en caja no tiene dinero para hacer frente, sobre todo, al pasivo que tiene de 100 millones de euros. Entonces, la propuesta de los administradores es una liquidación de la empresa progresiva y, claro, eso lo tiene que aceptar el juez. Estamos negociando la cantidad de días por despido, etcétera, etcétera. Ahora mismo, según está la situación, es la única forma de que los trabajadores ingresen algo de dinero en sus cuentas. Una medida inesperada después de 52 años de producción al máximo nivel. Tenemos la fábrica de pienso ahí en el polígono de San Cristóbal y tenemos el centro de Aldea Mayor y esos activos se llevarán a subasta, imagino que para pagar deudas. Dentro de las condiciones de la operación se negocia que las empresas que adquieran activos en la subasta pública se comprometan a contratar de forma preferente a antiguos trabajadores de Ibramer. Por su parte, la Junta de Castilla y León sigue manteniendo que hay seis grupos interesados en Ibramer, pero también aclara que no se podrá comprar el pasivo de la empresa, que alcanza los 100 millones de euros. Los administradores concursales abogan por una venta de actividad y dentro de esa venta de actividad hay seis grupos interesados. Grupos con los cuales la Consejería de Agricultura y Ganadería ya se ha reunido y hemos puesto y hemos trabajado en poner el mecanismo necesario para facilitar lo que es la compra de esa actividad. A través de una convocatoria de préstamos, el Ejecutivo Regional facilitará la llegada de un comprador, que se tendrá que comprometer a recolocar al mayor número posible de empleados. Está claro que en el pliego de condiciones de la Administración concursal para poder adjudicar la venta de activos, va a haber un compromiso de recolocación y de mantenimiento de empleo. De los seis grupos interesados, tres son de Castilla y León, uno de otra autonomía española y los dos restantes son extranjeros. Gabriel Alonso recibe de nuevo la confianza de los cooperativistas de Castilla y León. Voto a voto, Alonso ha llegado a 853, doblando a la otra candidatura presentada. Por delante, cuatro años con dos objetivos bien definidos. El dimensionamiento, que es la piedra filosofal de todo el cooperativismo, en estos momentos por lo menos, la concentración de la oferta, que es otra fórmula del dimensionamiento, esos son los pilares sobre los que tenemos que pivotar. Precisamente para incentivar la unión entre cooperativas, la Junta de Castilla y León renueva su apoyo al sector con nuevas ayudas. Es imprescindible que se concentren las cooperativas para tener un mayor poder de negociación y obtener unos mejores precios. Eso es lo que significa esta convocatoria de ayudas que hemos sacado a finales del mes de abril, que además está dotada con un millón setecientos mil euros. Urcacil mantiene al mismo presidente y a gran parte de la Junta Directiva, como la vicepresidencia, que seguirá corriendo a cargo de Lucas Ferreras. Sellasa. Apuesta por una agricultura sostenible y competitiva. Esta semana en Precios Agrícolas en Castilla y León ha destacado la estabilidad. Así, ni el maíz ni la patata monalisa sufren cambios y se mantienen en 24 y 26 céntimos respectivamente. Por otro lado, y siguiendo la misma línea, la cebada no sufre variaciones y el trigo pienso experimenta un ligero descenso que fija el precio del kilo en casi 23 céntimos. En Precios Ganaderos en Castilla y León, ni la leche de vaca ni la de oveja sufren cambios. El lechazo IGP mantiene la tendencia de las últimas semanas y desciende un 2%. Por otro lado, destaca el descenso que sufren tanto el lechón selecto como el porcino blanco normal y el porcino ibérico, destacando lo que ocurre con este último, que sufre una bajada de casi un 3%. En Precios en Origen y Destino, como media en todo el territorio nacional, destaca el incremento que sufre la ternera, producto por el que al ganadero le pagan 3 euros con 51 céntimos por cada kilo y el consumidor lo adquiere por algo más de 16 euros. Por el contrario, el producto que menos diferencia experimenta entre lo que percibe el ganadero y lo que paga el consumidor es el pollo fresco. El precio del kilo de cerdo, los huevos y las zanahorias también sufren un importante incremento, destacando lo que ocurre con el primer producto, por el que el ganadero percibe un euro con 68 céntimos y el consumidor lo adquiere por 5 euros con 60 céntimos. UCCL y el EREN organizan una serie de cursos sobre eficiencia energética en el sector agrario. El 30 de mayo en San Emiliano, León y en Ávila. El 31 en Torrelobatón, Valladolid. El 2 de junio en Esguevillas y Pillalón, Valladolid. Y el 3 en Palacios del Sil, León. Los agricultores y ganaderos podrán suscribir los seguros de retirada de animales bovinos, ovinos y caprinos y el seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre en patata, guisante, haba verde, ajo o espárrago. El Ayuntamiento de Ledesma, dentro de la fiesta del jueves de la Ascensión, organiza la Feria Ganadera y de Maquinaria Agrícola, en la que habrá exposiciones de ganado ovino, bovino y equino y de una treintena de empresas de maquinaria. UCCL y el Grupo Codince organizan la segunda Feria de Biodiversidad. Habrá exposición e intercambio de semillas autóctonas de cereales, leguminosas, hortalizas, frutales o vid y exposición de razas autóctonas de ovejas y gallinas. La Feria de Biodiversidad estará en Puebla, con los mejores jugadores del mundo en busca de su cuarta copa. El Manchester estará en Puebla. Ya saben lo que es la clocha y quieren sentirla una vez más. Esta noche, todos estaremos en la final en Castilla y León Televisión. En directo, final de la Champions, Barcelona-Mánchester. La Champions se juega en la 7. La final se vive en Castilla y León Televisión. Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Pongamos de moda el teatro en nuestra ciudad. Bienvenidos a una ciudad con amplias oportunidades de negocio. Bienvenidos al lugar donde cultura, ocio e historia se unen. La Bañeza, ciudad turística, acogedora por naturaleza. El Espinar, patrimonio natural. Deportes, cultura, tradición, ocio, gastronomía. Todo lo que pueda imaginar está en El Espinar. El Espinar, mucho por ver, mucho por disfrutar. Depilarse es como muchas otras cosas. Un diseño innovador puede hacerlo todo más fácil. Beth ha creado Easy Strip, la primera banda con lengüeta, que te ayuda a tirar del ángulo correcto, dándote hasta cuatro semanas de suavidad. Beth siente la belleza. Y ahora, con la nueva cera en gel de Beth, consigue también hasta cuatro semanas de suavidad. Chicos, ¿quiero poner en marcha? Lo hago yo. Chicos, ¿quiero poner en marcha? La formación profesional funciona. Si tu lavavajillas está sucio, tus platos también. Porque la grasa y la cal se acumulan en su interior. Finis Limpia Máquinas, con el doble de ingredientes activos, elimina la suciedad oculta. Para una vajilla impecable utiliza mensualmente Finis Limpia Máquinas. Finis, brillo de diamante. Y para conseguir un olor a limpio y fresco en tu lavavajillas, prueba Ambientador Finis. ¿Chil de vaca? Ciones. ¿Te gustaría hacer el viaje de tu vida con Iberia y Central Lechera Asturiana? Infórmate en los envases y en nuestra web. ¿Reducir la silueta durmiendo? Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche. Reduce la grasa localizada en solo dos semanas mientras duermes. Test clínicos lo demuestran. Es ciencia. Somatoline Cosmetic. Funciona. No todos los reductores son iguales. Los laboratorios ROC presentan ROC Reductor Intensivo. Eficaz en el 100% de las mujeres con una aplicación al día. Perfil a las 5 zonas más difíciles. Científicamente demostrado. Una talla menos con ROC Reductor. Y para la celulitis rebelde, nuevo ROC anticelulítico. Si las grietas y durezas se resisten, no esperes. Aplica Podosan Calcetín durante solo una hora. Y recupera en unos días unos pies sin durezas. Envuelve tus pies en el efecto peeling de Podosan. Podosan. Los productos que cuidan la salud de tus pies. Pelo mediterráneo que se deshidrata. Se encrespa. Jamás. Yo lo controlo. Nuevo Elvividra Colágeno. Colágeno para el pelo. Increíble. Retiene la hidratación 48 horas. Una melena mediterránea perfecta. Definida. Pelo bajo control. Sin encrespamiento. Brillante. Sensual. Lo adoro. Presume de pelo mediterráneo. Nuevo hidrocolágeno de L'Oreal. Hidratación máxima. Control total. Nosotras lo valemos. La tarde de los sábados. No te acerques a los pistoleros. Huye de los villanos. Protégete de los indios. Y salva a las damas. La tarde de los sábados. El lejano oeste está muy cerca. En la siete. La tarde de los sábados. Los Ángel! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Las tabacas reproductoras de las razas frisona y pardo alpina hacen posible que la mantequilla de Soria sea un referente nacional. Desde hace ya unos años, concretamente en el año 2004, comenzó a funcionar la denominación de origen protegida mantequilla de Soria, un márchamo de calidad que avala y asegura la calidad que tiene el producto. Para el ganadero, formar parte de la denominación tiene una serie de ventajas. Para los ganaderos les aporta el hecho de tener una denominación de calidad, como es la de OP, pues aproximadamente son 13 euros por vaca y año, que es un pago más. Y además, por el hecho de traer leche de denominación de origen de OP, pues cobran unas dos pesetas más por litro. El origen de la mantequilla de Soria lo encontramos en el Valle del Tera, donde pueden presumir de tener una buena cabaña de vacuno. Hace años eran los propios ganaderos los que en sus casas elaboraban la mantequilla a partir de la nata. Hoy, el lugar de elaboración ha cambiado, pero la calidad sigue siendo la misma gracias, entre otras cosas, a los controles que desde la denominación se llevan a cabo. Se realizan una serie de inspecciones en función del plan de control que se establece cada año por el Consejo Regulador. En concreto, son dos inspecciones anuales en las que se contemplan una serie de puntos englobados en distintos aspectos. Control de documentación en general, control de aspectos higiénicos-sanitarios, de aspectos de producción y manejo, de recogida y transporte, requisitos tampoco complicados de cumplir por ellos. Dentro de la denominación de origen protegida se encuentran los tres tipos de mantequilla que se producen en Soria, salada, natural y dulce. Precisamente esta última es la más característica y conocida. La cooperativa Cañada Real y la empresa Mantequerías York son las dos productoras sorianas. Las dos preocupadas por la tradición y porque el proceso de elaboración sea 100% artesanal y natural. El Consorcio Agropecuario de Segovia ha llevado a cabo durante tres meses un estudio que ha permitido que el ganadero deje de ver los purines que se generan en las explotaciones de porcino como un residuo y empiece a pensar que son un potencial fertilizante que si sabe gestionarlo bien se convierte en una importante fuente de riqueza. Aquagest. Soluciones y tecnologías al servicio de la agricultura. Las explotaciones de porcino son las que mayor número de residuos generan. Esto viene motivado porque su sistema de producción suele ser en intensivo. Los purines o residuos de las explotaciones de porcino están formadas por deyecciones sólidas y líquidas y pueden utilizarse como fertilizante agrario. Teniendo en cuenta todo esto, el Consorcio Agropecuario de Segovia, en colaboración con Caja Segovia y la Diputación Provincial, ha puesto en marcha un estudio para caracterizar los purines y la gallinaza que se generan en la provincia segoviana. Quisimos que representara un poco toda la provincia, las tres comarcas agrarias que hay en Segovia, que es la de Segovia, la de Cuellar y la de Sepúlveda. Entonces caracterizamos, es difícil el llegar a un suelo medio de un territorio tan amplio, pero hicimos una media del tipo de suelo que hay en cada una de las tres comarcas agrarias. Y luego recogimos muestras de purín, dividimos un poco el tipo de explotaciones que había, dividimos en tres tipos, las explotaciones de porcino, ciclo cerrado, ciclo abierto y cebo. Y luego la gallinaza, pues solamente las granjas de gallinaza. El estudio se dividió en tres fases. La primera sirvió como toma de contacto con el agricultor y ganadero y recoger muestras tanto de purín como del suelo. En la segunda se procedió a realizar el análisis de esas pruebas en el laboratorio y se finalizó plasmando los datos en un práctico manual. Bastante tiempo desde el Consorcio Agropecuario trabajando con la Diputación en el Plan Provincial de Purines. Y pensamos que era una buena forma de darle al ganadero un manual donde viera que efectivamente ese purín que creen que lo tratan como residuo ganadero, que se convierta en algo muy positivo tanto para el ganadero como para el agricultor. Y vimos la posibilidad a través de la Fundación Biodiversidad de realizar este trabajo. La finalidad era establecer las pautas de manejo para el buen uso agronómico de los purines y gallinaza evitando, entre otras cosas, la contaminación por nitratos. Con este purín tú tienes esto para que las exigencias de tu cultivo se vean cubiertas. No necesitas aplicar nada más al cultivo, sino con esto los rendimientos van a ser los mismos. Y sobre todo el mensaje era ese, el que se aplicara el purín en la medida de lo posible que cubriera las necesidades que casi todos los cultivos, porque eran cereales en secano, está cubierto con aplicaciones de fertilizante orgánico, pero solamente ciñéndonos en lo que el cultivo exige. Me llamo Ángela Gómez y soy cunicultor de Valverde de Campos, provincia de Valladolid. Yo llegué a esto por casualidad, trabajaba en una empresa de interiores de automóvil y cuando me despidieron alguien le dijo a mi marido que podíamos montar unos conejos y empecé con 70 hembras. Y bueno, aquello me gustó y cuando me volvieron a llamar a la fábrica y volví a la fábrica ya no me sentía a gusto con aquel trabajo y decidí empezar profesionalmente. Monté una granjita de 500 hembras y bueno, al cabo de cuatro años abrí esta explotación y tengo en total unas 1.850 reproductoras. En la explotación estamos mi marido, mis hijos y yo. Me encanta lo que hago y bueno, mi intención es seguir ampliando. Bueno, tuve muchísima suerte y cuando metí las primeras 70 hembras pues el veterinario del pienso, el veterinario de la inseminación pues todos se volcaron un poquito conmigo y me fueron dando los primeros trazos para empezar en esta profesión y bueno, poquito a poco vas haciendo jornadas de formación, vas leyendo, te van asesorando y bueno, pues lo vas consiguiendo. Bueno, hombre, la crisis nos afecta de la misma forma que a los demás o parecido. La mayor crisis es la subida de los piensos y que el precio de venta no es el adecuado porque no se puede poner en el mercado el precio que se debería, el precio de venta. Pero bueno, yo tengo mi producción vendida y entonces pues no es tanto problema. Yo creo que el resto de los ganaderos nos consideran ganaderos de segunda. Somos una ganadería menor por el tipo de animal, por el manejo pero bueno, si conocieran realmente el animal sabrían que el ganadero que se dedica a esto es un ganadero muy especializado, bastante formado. Los resultados se obtienen cuando las cosas las haces con ganas salen de distinta manera. Entonces yo creo que la única clave es que te guste lo que haces. Yo vengo muy contenta cada mañana a mi trabajo y creo que eso los animales lo notan. Ahora sí, y aprovechando la visión de optimismo y de ganas de afrontar el futuro que nos aporta Angelita hemos llegado al final. Antes les recuerdo nuestra dirección de correo electrónico surcos arroba rtvcil.es Muchas gracias por estar ahí y que pasen una buena semana. Adiós. 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 Adiós.